Muy buenos días, trableros. Comenzamos un nuevo viaje. Estamos escalando el Champaqui. Este es el cerro más alto de la provincia de Córdoba, acá en Argentina. Vamos a estar tres días entre subida y bajada. Espero que lo disfruten porque los paisajes están buenísimos. Una de las excursiones más famosas de Argentina es subir a la cima del cerro Champaqui. Este es el pico más alto de la provincia de Córdoba en el centro del país y aunque hay varios caminos para comenzar el ascenso, el más conocido es desde Villa Alpina. Desde aquí se comienza a ascender parando en refugios de montaña el primer día y al siguiente realizar el ascenso a la cumbre. En total son tres días entre ida y vuelta. Muchos me han preguntado si se puede hacer sin guía y la realidad era que yo quería hacerlo sin guía, tampoco sabía. Bueno, si venís en un fin de semana largo, lo más probable es que te encuentres con muchos grupos. Así que si venís sin guía no pasa nada porque te juntás con ellos o vas más o menos viendo por dónde van y los seguís. Es realmente sencillo. Igualmente está bastante marcado el camino. Ojo, no quiero decir que lo hagas sin guía porque yo te lo dije. Porque está en tu decisión. Este viaje lo estoy haciendo con tus amigos. Saluden. Algunas cositas más para que ustedes tengan en cuenta. Si venís por tus propios medios vas a venir en auto. Lo podés dejar gratuitamente en la entrada. Eso está muy bueno porque no te cobran nada. Lo podés dejar los tres días ahí. Y si lo querés hacer con guía o con una excursión salen desde Rosario y desde Córdoba. Si venís desde Buenos Aires te cuesta un poquito más. Salen alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Y si llegas acá obviamente vas a ir durmiendo en el bus o en el colectivo. Y después estás los tres días y te devuelven a tu lugar. Salen alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Miren, trabeleros, esto es lo que yo les decía. El camino está bastante marcado. Por donde pasa la gente como que no hay arbustos. Y además, no sé si pueden ver, se ven las marcas de las zapatillas. Entonces, si lo querés hacer sin guía es bastante posible. Algunas recomendaciones de cosas que se tienen que traer. Muchas capas de ropa para ir sacándoselas a medida que empiezan a transpirar y que no queden mojados. Es importante evitar ropa de algodón. Porque esa queda mojada y no se seca fácil. Tráiganse comida para el primer día. En el refugio después te dan para los días siguientes. Barras de cereal, bananas, frutas, frutos secos. Obviamente, calzado cómodo. Y empiecen a hacer la caminata si vienen sin guía temprano. Porque cuando baja el sol se van a congelar. Barras de cereal. Allá se pueden ver los refugios. Ya estamos llegando. El camino fue de 7 horas. Estamos destruidos. Pero contentos de haber llegado. Mañana, la cima. Bueno, está el refugio. Ahí está la cocina, el comedor. Ahí tienen los baños. Y estas son las habitaciones. Muy buenos días, trabeleros. Comenzamos el segundo día. Estamos yendo hacia la cima. Esta parte es bastante fácil, según lo que me dijeron. Pero al llegar al último tramo para subir a la cima se hace muy difícil. No saben el frío que hace. Dos grados bajo cero. Estamos con los guantes. Pero si sale el sol va a estar lindo. No, no. No, no. Si. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Una hora y media de caminata, es bastante exigente, no era tan fácil como decían Ahora sí viene un lindo llano, allá hay otros grupos que van hacia la cima El paisaje en esta parte está espectacular, espectacular Estoy un poco agitado, estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar Y la verdad que el aire se nota que falta bastante ¿Cómo vamos, Mariam? De 10 ¿Nico, todo bien? ¡Suscríbete al canal! Ahí está la cima, todavía falta subir todo por ahí Así que nos queda aproximadamente una hora No es tan exigente, dicen que esa es la peor parte Ya lo estoy mareando porque les digo que es exigente, que no es exigente Bueno, según la capacidad de cada uno y según por dónde agarre, porque hay varios caminos Pero se los recomiendo muchísimo, está muy bueno todo este trekking Con las vistas, me encanta Taleros, ahí está la cima Acá se ve gente que baja Ya falta poquito Es una media hora nada más Llegamos a la cima, muchachos Sí Vamos Trabaleros, hemos llegado a la cima del Champa aquí Increíble estas vistas Increíble Tres horitas y media tardamos desde el refugio donde estábamos Hasta la cima Ahora queda volver Pero la verdad que la alegría de haber llegado es inmensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen día, tableros Comenzamos el viaje de regreso Lo saben El frío que hace Hace 3 grados bajo cero Y estoy congelado Congelado Pero Pero bueno Hay que volver Son nuevamente Cinco, seis Quizás siete horas Para llegar Hasta donde dejamos el auto y vamos a parar probablemente a mitad del camino para comer un poquito y ya volver a casa chile, chile, for me chile, chile, for me chile, chile, for me chile, chile, for me El camino de regreso es mucho más rápido porque va generalmente en bajada. Pero se acaba de nublar todo y dicen que lo peor que te puede pasar en Champaqui es que te agarre una nube baja como esa que está ahí. Porque dejas de ver el camino y no podes seguir a nadie. Así que bueno, esperemos que se vaya para allá. Bueno, efectivamente nos agarró la nube, pero allá está viniendo un grupo así que lo vamos a esperar para ver a dónde hay que seguir. Porque no se ve nada, no se ve ningún camino, no se ve nada. ¡Gracias! Bueno, trabeleros, ya hemos llegado nuevamente a la parte de abajo. La verdad, la excursión estuvo buenísima. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo porque les va a encantar sobre todo el tramo final desde la base hasta la cima. Nos vemos como siempre en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!